Permita reapertura de guarderías, háganos el fitbal al 829-451-3381, dime, apropiado que el gobierno permita reapertura de guarderías, ellos ni lo saben, están funcionando las guarderías infantiles y ellos ni siquiera lo saben, el gobierno, las autoridades no lo saben, pero como están funcionando, clandestinamente? Ah, bueno, yo la vi, clandestinamente no puede ser porque si tú pasas y tú ves a los niños entrando y tú ves a los niños dentro de ellos, y los padres dejando a los niños, no es de manera clandestina porque no es en el patio de una casa, sino en el mismo lugar, bueno, ahora quieren legalizar el estatus, parece ser, es lo que pienso, verdad, bueno y precisamente vámonos al tema colectivo, vámonos al tema, vamos al tema, vamos a ver qué ocurre, con relación a esto, preescolares buscan permiso para operar de forma presencial, bueno, vamos a ver, la emisión de la resolución 0018 emitida por el Ministerio de Salud Pública el pasado mes de junio, que declara epidémico el territorio nacional y prohíbe, por tanto, las clases presenciales ha supuesto un duro golpe para los centros educativos del nivel inicial, pues la mayoría de los padres no están dispuestos a pagar por clases a distancia para sus hijos de uno a cinco años de edad. A pesar de ello, directores de centros de educación inicial que se han unido para pedir a las autoridades un permiso formal para continuar sus labores bajo un protocolo que han elaborado para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus entre los niños. Recordamos que según el Plan Nacional de Educación 2020-2021 se ha realizado de forma no presencial debido a la pandemia que afecta al país desde el principio de este año. De acuerdo al gobierno, la docencia en la modalidad virtual está pautada para iniciar este 2 de noviembre próximo del año en curso. Vamos a ver entonces qué opina ayer ya en la antigua. Adelante. Miren, englobando ahí, porque hay que decirlo, son dos cosas diferentes, lo que tiene que ver con la guardería, que es la pregunta del día, y lo que tiene que ver con la educación preuniversitaria, en este caso preescolar. Bueno, lo primero es, desde el punto de vista de la educación preescolar, es que hay que definir dos cosas. De si vamos a cumplir un requisito de decir que iniciamos el año escolar, o si realmente queremos que los niños reúnan las competencias que requieren los diferentes grados de la educación preescolar. Yo entiendo que si ya el Ministerio de Salud Pública ha dicho que aplanó la curva, si ya estamos a la vuelta de la esquina de las diferentes vacunas, ya veo que Estados Unidos ya tiene una vacuna, veo que ya Rusia incluso tiene dos, China ya está haciendo, creo que en Perú, si en Perú, está haciendo ya pruebas de su vacuna en humanos, Oxford también, bueno, ya hay varias vacunas y es evidente que a principios del año entrante se comenzarán a aplicar estas vacunas en todo el mundo, especialmente en aquellos países que tengan mayores recursos. Lamentablemente nosotros no somos de eso, pero bien, y si realmente lo que se quiere es que los estudiantes, independientemente de cuál sea el nivel, reúnan las competencias necesarias, lo ideal es posponer el año escolar. Yo lo vengo diciendo desde junio, desde incluso antes de las elecciones, porque los diferentes estudios, los diferentes profesionales del área de la conducta humana, especializados en la parte de lo que tiene que ver con el aprendizaje, han manifestado que no se consigue a través de los medios digitales la atención y el enfoque de los niños, y que los estímulos sensoriales, que es a través de los cuales, conjuntamente con la experiencia, esta es la manera que el ser humano aprende, disminuyen de manera virtual y además de que sería un ensayo sin prueba, que es la peor parte, un ensayo sin prueba. Iniciaríamos con una plataforma, iniciaríamos con un año escolar sin prueba, o sea, tú no sabes realmente el resultado que tú vas a tener, porque ni siquiera vas a poder probarlo, que es a lo que yo me refiero. Usted monta una plataforma, usted dice, vamos, hace el diseño de la currícula, hace el diseño de la plataforma, acondiciona el contenido curricular a la plataforma, utiliza una metodología adecuada, tanto al currículum como a la forma de la educación virtual, y entonces se toma por lo menos un mes o dos meses de prueba para ver el resultado de ese mes. Una vez probado esto, se da cuenta que funciona o no funciona, entonces usted le da para adelante. Ahora bien, ya el ministro de Educación ha dicho que se inicia el día 2 como sea. Yo, ahí tengo mi reserva, lo he dicho siempre aquí, entiendo que especialmente a menor edad, mayor fracaso. Anótelo ahí. A menor edad, mayor fracaso del año escolar. Dígame pesimista, dígame lo que usted quiera. Yo no lo estoy diciendo aquí, yo no estoy inventando, yo le estoy dando seguimiento a eso. Yo estudié en una modalidad semipresencial y que yo le salía corriendo a las clases virtuales porque no había motivación. Y la motivación tú tienes que crearla tú. ¿Qué motivación va a tener un niño en aprender clase? ¿En aprender qué? Si no le han adecuado la plataforma, si los contenidos no se lo han adecuado a eso. Y hay que preguntar, si yo se la voy a poner tan sencilla al ministro de Educación. ¿La pasta dental de los niños es igual que la de los adultos? No es igual. ¿Por qué? Porque los propios científicos, los profesionales de la conducta entendieron que había que adecuarle la pasta dental a los niños con un color, con un sabor, con un dibujo. Por ahí ya la gente puede entender a qué es que yo me refiero. Usted tiene que adecuar todo eso, toda esa plataforma que no fue diseñada para niños. Quizás no porque sea diferente, quizás es porque eso es un mecanismo de marketing para venderse. No, para que el niño la use, porque la otra pica. La de adulto pica y es incómoda. Para ellos, entonces te le ponen un sabor a chicle, te le ponen un color, te le ponen una figura, y eso hace que el niño se sienta cómodo y quiera cepillar. Eso no es a lo loco, no fue que alguien en un campo se inventó y dijo vamos a tirar para adelante con eso. No, eso fue el resultado de estudios científicos y es lo mismo que yo estoy advirtiendo ahora. Los niños, de manera virtual, se les va a hacer muy difícil el aprendizaje, muy difícil. Entonces, con relación a la educación preescolar, yo entiendo que si nos respetáramos como nación, pospusiéramos el año escolar hasta que las condiciones estén dadas para iniciar de manera ya, o con una plataforma bien probada, o con un estilo bien probado, o cuando ya tengamos la posibilidad de ir presencial. Total, ya aquí no se está contagiando gente y ni se está muriendo gente, según el Ministerio de Salud. No, él lo demintió, creo, ayer. ¿Quién lo demintió? El propio ministro. ¿Cómo se llama? De lo que se había dicho de que íbamos a estar fuera de COVID. Pero fue el que lo dijo. En enero. Él dijo que ya la curva estaba aplanada y que posiblemente a principios del año que viene ya no tengamos COVID. Bueno, adelante, Francis. Mira, hay que decir la verdad. Nos confinaron económicamente. En cuanto a la necesidad para subsistir, se van incrementando y se van en elevados costos, con salarios muy deprimidos. Los padres, madres solteros, encuentran en las guarderías una primera oportunidad de dejar a sus hijos en cuidado y que esto con la temática de la primera educación sobre el conocimiento de la cultura y que tiene mucho que ver con lo que decía Yajan porque es cognitivo, es sensorial, es de lo que ve, es de lo que siente, de lo que percibe, de su entorno. Las guarderías le van creando una especie familiar, de amistad y es un espacio bien creado y sobre todo más allá de lo que es la educación y lo que procura es el cuidado mientras los padres trabajan. Y yo sé que la encrucijada está hasta donde pueden los padres, con salarios deprimidos, arriesgar perder su trabajo porque no pueden dejar sus hijos con nadie. Pero si hay una guardería, que ahí es que yo creo que va dirigida la pregunta, si estamos, si estamos, ¿me la puedes repetir, Amado? Sí, la pregunta del día dice, ¿considera usted apropiado que el gobierno permita reapertura de guarderías? Entonces, y sobre todo, la cuestión de observación que se ha hecho aquí, que Yajan la ha hecho con respecto, pero ven acá, no se ha aperturado, pero las guarderías están abiertas. Por este tema de la infección y de que el niño es un propagador potente, ya que él es también un cuerpo que tiene resistencia a este tipo de virus. Entonces, yo caigo de nuevo en reconocer la necesidad que tienen padres de reintegrarse a sus labores. Pero tienen los niños en la casa, ¿con quién los dejo? Es más fructífero que mientras yo trabajo para mantener a ese niño de cero a seis, a tres años o a cuatro años, me lo atiendan en una guardería con currícula de enseñanza básica o de iniciación para que éste pueda, mientras yo trabajo, me educan a mi hijo, me lo alimentan y me lo cuidan. Pero a la vez me lo enseñan a lo básico, a comprender la sociedad en la que vivimos. Es decir, que hay un currículum que le va promoviendo actividades durante esas horas de cuidado de la guardería. Y ahí es que está el asunto, ¿por qué la pregunta y por qué hay guarderías que ya están abiertas? Es lo que yo supongo que es lo que ha presionado a que eso suceda. Y ciertamente es un problema que hay que definir, pero que debe hacerse bajo la autoridad que lo dirige. No que una guardería abra por su propia cuenta, a excepción de aquellas privadas, porque hay guarderías privadas aquí. Sí, quiero aclarar ese punto. Cuando el otro día yo hacía la denuncia, alguien me escribió y me corregía de lo que tiene que ver con las estancias infantiles, que son las del gobierno, ¿verdad? Que no están laburando. Y las otras son guarderías. Guarderías infantiles. Ajá, infantiles. Que son privadas y son, ¿verdad? A esa es la diferencia. A ese que yo me refiero. Correcto. A las privadas que yo he visto varias, aquí en San Francisco de Macorís, laburando de manera normal, recibiendo a los niños. Es muy probable que estén laburando de manera irregular. Pero bueno, aquí hay un asunto que hay que sopesar, es el tema económico, por un lado. Sí, porque precisamente ahí es que se genera. Son mis pymes, son pequeñas empresas, pequeñas compañías que tienen obligatoriamente que sobrevivir. Y además tienen una empleomanía que tienen que pagar. Y probablemente tengan un local que tienen que pagar. Todas esas cosas hay que verlo. Ahora, aquí lo que hay es que sopesar lo siguiente. Parecería cruel lo que voy a decir, pero bueno, hay que sopesar lo siguiente. ¿Qué más importante? Cuidar y evitar la propagación del virus a través posiblemente de los más chiquitos, que son los más propagadores de acuerdo a lo que han dicho los que saben de esto, los científicos, ¿no? O que las guarderías privadas se vayan a la quiebra. Entonces, sopesar, una realidad cruel, no deja de ser cruel, pero es una realidad que nos enfrenta a un mundo diferente producto de la pandemia. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que sopesar. No, porque tú tienes el otro ingrediente. ¿Cuál? Supones tú que ellos ofrecen un servicio por paga. Bueno, sí, claro, claro. Es decir, que la necesidad que tiene también lo que yo decía, el sector laboral, padres y madres que tuvieron que reintegrarse sin la apertura de la escuela. La más idónea y la más cómoda para esos padres ir a realizar sus labores, porque no se pueden dar el lujo de no trabajar y no ganar un salario, es teniendo un lugar donde se lo cuiden y le enseñen a la vez. Pero, oye, aquí hay mucha ñoñería. Aquí hay una intención permanente de que el gobierno, de que el Estado te resuelva el problema, te subvencione el asunto o te permita ponerte a producir. O sea, la gente no está dispuesta a ver más allá del límite de donde llega su nariz. La gente no mira más allá de sus narices. Miren, yo le voy a hacer una historia. Voy a aprovechar un par de minutos para eso. Había un maestro filósofo, un gurú de la vida, de la inteligencia, un maestro filósofo que tenía un alumno que era súper hipatético, es decir, lo seguía a todas partes. Y un día van por el campo caminando y a lo lejos ven una casita pobre de madera, de yagua, tabla de palma, donde salía un humito. Dicen, mira, ahí parece que hay gente, vamos para allá y cogen para allá. O sea, cuando van efectivamente encuentran una casa sumamente pobre de campo, que tú sabes a qué me refiero, Yerian, y bueno, y Francis también, y los amigos televidentes. Una casa cayéndose de yagua, una cocina a medio cerrar, con mitad de seto cerrado, el otro, ese tipo de cuadro que uno conoce en el campo. Una familia con un señor, dos muchachitos, tres muchachitos, se veían en una situación, bueno, una situación económica deplorable. Y el filósofo se acerca y comienza a hablar con la gente, le preguntan que qué hacen, que a qué se dedican, que cómo viven. Y el señor le dice, bueno, mire, nosotros tenemos una vaca que me regalaron, yo la ordeño, le doy una parte de la leche a los muchachos, y la otra la llevo al colmado, para con eso cambiarla por arroz, por habichuelas, por lo que me den, y comemos eso. Bueno, termina la conversación, le brindan café y ellos se van. Cuando van por el camino, alejándose de la casa, ven la vaca del señor amarrada, cerca de una barranca, y le dice él al alumno, le dice, empuja la vaca por el barranco. El tipo se sorprende, dice, pero maestro, dice, no, no, empuja la vaca por el barranco. La cuestión es que el maestro convenció al alumno de que debía, el tipo, eso fue una cosa terrible, pero empujó la vaca, y él se imaginaba que la vaca se mató. Bueno, eso pasó, el tipo quedó con ese trauma porque le había hecho un grandísimo daño a esa gente, solo vivían de lo que esa vaca producía. Al cabo de siete años, ya el alumno, convertido también en maestro y en filósofo, coge para el mismo sitio, para de alguna manera, quizás, ¿verdad?, ver qué pasó y quizás mejorar. Deben estar pasando las mil y una sin la vaca. Exactamente. Oye, y coge para allá, y cuando va acercándose al lugar, ve que ya la casa no es de madera, es de bloc. Dice, seguro que tuvieron que irse, quizás vendieron por dos o tres pesos esto, y se fueron, porque imagínate, ¿qué iban a hacer? Cuando se acerca, ve que la casa es de zinc, tiene una cocina afuera, pero bien hecha, las cosas mejoraron, y el tipo entiende que son otras personas, que no son los mismos. Sorpresa, cuando toca la puerta que le abren, es la misma señora. Ya los muchachitos están un poquito más grandes, andan bien vestidos, con su tenisito, y qué sé yo qué, y le dice, pero vengan acá. Yo vine aquí hace siete años con mi maestro, y ustedes estaban en esta condición económica, y el tipo dice, ah, sí, sí, yo lo recuerdo a usted, que vino con, dice, sí. ¿Y qué pasó? Cuénteme, dice, bueno, después que ustedes se fueron, la vaca se desricó por un barranco y se mató, y tuvimos que echar para adelante. Tuvimos que buscar otra cosa que hacer, y nos ha ido muy bien. La enseñanza de eso es, la enseñanza de eso es, usted no le puede temer al futuro. Usted tiene que pensar que el hombre, dicen los viejos, no solo de pan vive el hombre. Usted tiene que pensar que en la vida hay oportunidades, de las desgracias, de las dificultades, hay que hacer una oportunidad. Hay que aprender a mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. Siempre habrá la posibilidad. Yo hice aquí una historia de dos muchachos, uno pesimista y uno optimista. Yo no estoy hablando contigo, Siri. Sí. No, pero precisamente que cuando tú dijiste que tengo, y había hecho una historia de dos muchachos, ella dice, no tengo respuesta para eso. Pero, pero, amado, pero, muy bien la historia que tú acabas de hacer, pero hay realidades, vaga la redundancia, que son realidades. Por ejemplo, una madre soltera, que tiene dos niños, que no tiene, por ejemplo, ahora las estancias infantiles del gobierno no están trabajando, pero tiene necesariamente que salir a trabajar, porque ya la empresa donde está trabajando inició sus labores. ¿Qué hace? No tiene su mamá cerca para dejar a sus dos hijos. No tiene con quién dejarlo, que hay muchísimos casos así. ¿Cómo tú matas la vaca? Mira, hay diferentes formas, porque, por ejemplo, tú puedes encontrar una vecina seria, que pueda, una gente honrada, una gente que confía. Y le da a ganar. ¿Tú me entiendes? O sea, hay diferentes, lo que yo digo es lo siguiente, nosotros tenemos una nación creada sobre la base de que el Estado es la gran madre de todos, o el gran padre de todos, el Estado. Y que el Estado, todo el mundo quiere jalar la teta del Estado. Todo el mundo quiere un cargo. Ustedes no ven cuando los partidos ganan, como por ejemplo el caso de hoy, de este momento en el que estamos viviendo, todo el mundo quiere ir al Estado, que voten a los peleadistas y que nombren peleadistas, porque no ganamos eso. Ahí hay un tipo del proyecto de la Cruz de Manzanillo, no sé si lo vieron, que votó de un plumazo, canceló 700 empleados. 700 empleados. Ese tipo es un héroe dentro del PRM, en este momento. ¿Por qué? Porque le está dando... Entonces, nosotros tenemos que ver el mundo fuera de eso. Llegará un momento en que este país tendrá que sentarse a decir ¿con cuánto funciona el Estado? ¿Con cuánto empleado funciona el Estado? ¿Con 300? Vamos a nombrar esos 300 y olvidémonos del resto. Y que cada quien haga su vida. Porque ven acá, esto es imposible seguir trabajando con 600, 700 mil empleados cuando este país necesita quizá 200 o 250 mil empleados para poder desarrollar todo el servicio que da el Estado Dominicano. Mira, te voy a decir algo. Con respecto a esa parte que tú planteas, nosotros sabemos que el Estado no es de ese tamaño. No, 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 imposible. Que la política ha generado cargas de las cuales tendremos mucho tiempo para llevar al Estado al tamaño que corresponde. Pero es que hay una confusión. ¿Tú sabías que cada diputado tiene una secretaria, un asistente y un chofer? Y que además le nombran otra cosita. Asesores. Exacto. Para los fines de eso. Eso no tiene madre. Entonces, fíjate algo. Que no lo pagan ellos. La gran pregunta, ¿por qué 190 diputados? Bueno, porque fíjate algo. Déjame darte un dato. Te lo voy a decir. ¿190 diputados? Porque la caverna política, su amarre y entuerto lo han resuelto duplicado. Si tú te fijas, Peña Gómez, buscando la manera de complacer en su partido a sus militantes, creó figuras, segundo vicepresidente de aquel señor, que todo era doble. Todo era doble, para poderlo contener y mantener a su lado. Vicepresidente ejecutivo. Sí, no, no. Y varios presidentes. ¿Qué tú eres? Ah, no, yo soy presidente nacional. Sí, yo soy tercer presidente nacional. Para poder tener una legión de ingrato, porque ninguno ha garantizado la gratitud al tiempo. Pero, ¿quién ha pagado eso? El Estado ha tenido que cargar. Yo soy el 54º presidente del PRD, por ejemplo. Sí. 54º. Correcto. Entonces, eso es una realidad que nosotros hemos ido construyendo, para bien o para mal, al punto que la sociedad ha caminado y nos hemos sentido cómodos con que nosotros tenemos actividades de trabajo y de cómo subsistir, independientemente, ellos en su actividad política en el Estado, resuelven sus asuntos de esa manera. Nosotros tendremos que llegar al punto donde el Estado tenga la verdadera función y la verdadera cantidad de empleados, que no sea una carga, que mientras ese remanente que quedaría entonces, si tú dices que pasa de 700 mil empleados a 400, para poner un número, los 300 mil es una reserva de dinero que debe ser empleada en otras cosas, ya sea en la eficientización de las mismas oficinas públicas, pero no que se lleven los discos duros, sino que tengan los discos duros, que tengan su plataforma, porque ya hay una administración eficiente. Y óyeme otra cosa con lo que tú decías, Yerian. Resulta que también en esas épocas de recomposición en el 2000, 2002, Peña Gómez, es decir, el PRD, creó nuevos municipios, como creó al Distrito Municipal de Aguayo. ¿Qué era? Bueno, que su dirigente más importante de esa zona quedara como director. A mí me tocó tener la experiencia en mi primer periodo de regidor, que nosotros fuimos los que nombramos, porque así la ley anterior así lo hacía, que los distritos municipales eran nombrados por el Consejo de Regidores del municipio Cabecera. ¿Lo recuerdan? De ahí fue cuando vino el lío de Piedra Blanca que se mataron entre ellos y se cambió el esquema o la forma de elección de los distritos municipales y era por elección para evitar que se siguieran matando. Entonces, todo eso ha generado una carga donde las provincias... Este es el único país que tiene 32 provincias y es una isla y una proporción de la isla, aunque seamos la mayor. Entonces, ¿qué hizo Danilo? ¿Cuántos municipios hay? ¿Cuántos municipios? ¿154? ¿154? ¿154? Aquí hubo un diputado que planteó y tuvo a lograrlo, tuvo al trí de lograrlo, que Villarriba fuera provincia, la provincia de Villarriba. Entonces, pues mira, lo que hizo Danilo en Santiago no convirtió a otro Santiago. Y ahí están los problemas territoriales, porque es la misma ciudad. Nos hemos vivido sesionando el país, cortando el país en pedacitos para generar cargos y funciones. Es decir, yo me imagino que ese grupo que hoy gobierna ese municipio en Santiago es a los pies de Danilo, porque él fue quien le dio la oportunidad de ser un municipio. ¿Te imaginas que nosotros no tuviéramos el territorio de...? Pero eso no debe ser, porque la ley debe regular eso. ¿Tú te imaginas que nosotros no tuviéramos el territorio de Brasil? Miren, ¿cuántos municipios? ¿24.000, 50.000 municipios. Volviendo al tema de lo que tiene que ver con las guarderías, Entonces, de manera particular uno entiende, ¿verdad?, que estas instituciones necesitan volver a laborar, ¿verdad?, porque tienen su empleomanía, que la mayoría de ellos están incluidos en el programa FASE. Eso se entiende. También se entiende que hay personas que no tienen, oiganme, hay una realidad ahí afuera que hay que salir a conocerla, que hay gente que no tiene con quién dejar un hijo, no tienen con quién, porque independientemente de lo que tú planteas, Amado, ningún vecino quiere que le tiren un niño diariamente, porque cada quien tiene sus propios compromisos, y eso es entendible. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder con relación a esto? Es buscarle una salida, es buscarle una salida, que es lo que yo entiendo que no se está haciendo, que no se está investigando en la República Dominicana. Tan fácil sería identificar esa guardería, por ejemplo, en cualquier pueblo, que la gente las ve y que la autoridad se supone que tiene que tener conocimiento y que debe notificarla de que no deben, porque imagínense ustedes, si nosotros permitimos que los niños se junten, pues entonces ya vamos a abrir las escuelas, independientemente de que entendemos la situación. Hay gente que no tiene con quién dejar un niño, que no tienen, y que lamentablemente se auxilian, en esta ocasión, de una guardería para poder ir a trabajar. Entonces, es complejo el asunto, pero lo correcto sería que no laboren, que no laboren porque esto pudiera estar propagando el contagio del coronavirus, que no es como está diciendo, señores, Salud Pública. ¿Y qué solución tú le verías? Que no es como está diciendo Salud Pública. ¿No abrirla y qué solución tú le verías al problema? Bueno, es complicado, es complicado. No te puedo decir que tengo una solución ahora mismo para una situación complicada, porque tú tienes ahí dos opciones, o el trabajo, la parte económica, o lo que tiene que ver con la salud de tus hijos y de la familia. Porque imagínate tú, diez niños que se junten en una guardería, que quizá haya uno de ellos contagiado, contagia a los otros, y cada uno de esos niños va a sus casas a llevar el virus, y así sucesivamente. Vamos a la pregunta.